DJ Memmies Dime la oportunidad de poder demostrar que aún podemos amarte Que entre nosotros el amor es lo muerto que solo se toma un tiempo para descansar Dame la oportunidad de poder demostrar que te puedo hacer feliz Solo un minuto de tu tiempo te pido si no logro convencerte pues te puedes ir Dame la oportunidad no te vas a arrepentir Sé que no puedo lograr amor confía en mí Bueno, bueno, bueno ¿Y cómo está este rollo? Pues mi chicle Dame la oportunidad de poder demostrar que aún podemos amar Que entre nosotros el amor es lo muerto que solo se toma un tiempo para descansar Dame la oportunidad de poder demostrar que te puedo hacer feliz Solo un minuto de tu tiempo te pido si no logro convencerte pues te puedes ir Dame la oportunidad No te vas a arrepentir Sé que no puedo lograr amor confía en mí Dame la oportunidad de poder demostrar que te puedo hacer feliz Dame la oportunidad de poder demostrar que te puedo hacer feliz